La abogada especialista en derecho penal, doctora María Asunción Moreno, sostuvo que no hay ningún fundamento para reanudar los juicios políticos ni para mantener encarcelados a los reos de conciencia y que hay tantas nulidades en todos estos procesos que lo único que cabe es su liberación de forma inmediata. El régimen sandinista reactivó este 24 de enero los juicios congelados en contra de los presos políticos encarcelados entre mayo y noviembre de 2021, fijando juicios en contra de Ana Margarita Vigil, Dora María Tellez, Yader Parajón, Yaz Hervado, Miguel Mendoza y José Antonio Peraza, entre el primero y el 9 de febrero en el Nuevo Chipote, donde están recluidos. Moreno dijo en el programa esta noche que las causas contra los presos políticos están plagadas de nulidades e ilegalidades que violentan la constitución política nicaragüense, los tratados internacionales y la normativa interna como el Código Penal y el Código Procesal Penal. Las personas privadas de libertad bajo todas estas ilegalidades procesales realmente deberían estar libres y por la siguiente causa. Uno, porque son inocentes. Eso no lo debemos olvidar. Dos, procesalmente hablando, como ya pasaron los seis meses como máximo que podría durar el proceso, ya pasaron los tres meses que habla el Código Penal para la duración de un proceso normal, pues estas personas, el juez debería haber sobreseído la causa. El dirigente de consultoría del gestor al consumidor, Rubén Arriola, aseguró en entrevista en esta noche que el reclamo más recurrente que reciben es sobre el alza de los precios de los productos y servicios en el país. Entre enero y diciembre de 2021, el precio de la canasta básica subió 1.300 Córdobas para llegar a 16.255 Córdobas para mermar aún más la capacidad de compra de los nicaragüenses. Arriola explicó que estas alzas se dan por los incrementos en los costos de producción y el precio del barril del petróleo, pero también por una falta de tutela por parte del Estado de Nicaragua, que no controla situaciones como el acaparamiento o la fijación de precios de los combustibles. Mira, a nosotros las quedas principales que recibimos es que los productos están bastante elevados. Los consumidores estamos indefensos, yo siempre lo he estado diciendo, porque el preámbulo de la ley 842 me dice que son derechos humanos de los consumidores y usuarios nicaragüenses, pero no hay una tutela firme por parte del Estado. La presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, Carmen Hildeprant, reiteró su solicitud al régimen de Daniel Ortega de un diálogo para tratar temas económicos. Hildeprant señaló que como Cámara Empresarial tienen que dialogar con el gobierno para buscar soluciones en conjunto a los problemas del país. Para la dirigente empresarial, buscar un diálogo con el régimen no es un mal proceder porque para eso fue creada esa Cámara. En 2020, la Cámara de Comercio y la Cámara de Industrias de Nicaragua solicitaron una reunión con el régimen de Daniel Ortega para discutir las reformas a la ley tributaria, pero no tuvieron respuesta. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, expresó este miércoles su apoyo a un proceso de unificación ciudadana en Nicaragua que pase por la liberación de los presos políticos. Nuestro apoyo al pronunciamiento de los familiares de los presos políticos en Nicaragua, señaló Almagro en un mensaje en Twitter en referencia al comunicado suscrito por familiares de 27 reos de conciencia encarcelados en el Nuevo Chipote que demandan anular todos los juicios políticos. Los familiares de los detenidos pidieron el martes al régimen de Daniel Ortega encabezar, junto con otras fuerzas políticas y la Iglesia Católica Nicaragüense, un proceso de unificación ciudadana que pase por la liberación de 170 presos políticos. Este miércoles se sumaron a ese pronunciamiento familiares de otros 18 reos de conciencia. El documento recibió el respaldo del Partido Ciudadanos por la Libertad, de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Alianza Universitaria Nicaragüense. En nuestro canal de YouTube y en nuestro sitio confidencial.com.ni, les recomendamos la entrevista con la investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional Astrid Valencia, quien sugiere una moratoria para el software espía Pegasus, utilizado por algunos gobiernos para espiar a periodistas y organizaciones de la sociedad civil.